En el marco de la ofensiva permanente que mantiene la Armada Nacional, con sus unidades, sus batallones de infantería marina, muy específicamente con el gaula militar Bolívar, se siguen adelantando operaciones en el casco urbano de la ciudad de Cartagena, en donde en el día de hoy se logra la captura de 19 personas. Esto en el marco de la campaña que se viene adelantando en el casco urbano, ya con esto se suman 44 capturas durante estos últimos tres días, lográndose precisamente atacar la criminalidad y estos grupos de delincuencia organizada que están minando de estupefacientes, microtráfico en colegios y en barrios de la ciudad. ¡Suscríbete al canal!